Bien, señores, una vez más con ustedes en Agenda 24 Horas, esta vez acompañado. Esta es su razón por ahí, pero está con nosotros la licenciada Lisette Vázquez y nuestra queridísima Loraine Crispín, candidata, diputada por la Fuerza del Pueblo Joven, como lo puede ver, pero esto es Agenda 24 Horas. Saludos. Aquí estamos. Antes de iniciar ya en lleno, decirle que Loraine Crispín candidata, diputada por la Fuerza del Pueblo, es la primera dame en debutar en Agenda 24 Horas. Claro que sí, claro que sí. De modo, señores, de modo que nos sentimos alegres. Lisette Vázquez también está con nosotros, licenciada. Un aplauso para nosotros también. Bueno, Agenda 24 Horas empezó a moler como le ingenio. Definitivamente. Buenas tardes, San Pedro de Macorís. Buenas tardes a todo el este, a la República Dominicana y que digo el mundo. Feliz, contenta de debutar en este maravilloso espacio. Agenda 24 Horas, aquí en este segmento, abriendo la agenda. Feliz, contenta de compartir con personas emblemáticas de San Pedro de Macorís, con compañeros paliosos, al igual que Loraine Crispín, candidata a diputada por la Fuerza del Pueblo. Yo sé que este será un tremendo programa en la tarde de hoy. Bueno, buenas tardes. Gracias de nuevo vez, Agenda 24. Hoy, como siempre, un programa cargado de muchas informaciones. Hoy, como el mismo le acabo de decir, nuestra voz en Pau. Claro que sí, claro que sí. La primera dama que nos visita, Loraine Crispín, la cual vamos a compartir con ella. Vamos a hablar quién es, dónde viene, por qué aspira. ¿Por qué yo tengo que apostar por Loraine? ¿Por qué San Pedro necesita que Loraine ocupe un currón? Ahora tú lo arreglaste. Sí. Señora, pero ¿qué puede? No, porque tú hablaste por qué, John. Siempre pluraliza. San Pedro de Macorís. El voto individual. Miren, miren, miren. Vamos a dejar eso. Y vamos a centrarlo, ¿no? En la candidata. Vamos a centrarlo en la candidata. Vamos a escucharla. Loraine Crispín. Muy buenas tardes. La verdad que gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Aprovechar la ocasión para felicitar, para saludar a cada una de las personas que nos están viendo. Y a mi pueblo de San Pedro de Macorís. Claro que sí, miren, Loraine Crispín. Esto es fogueo inmediatamente. En Agenda 24 horas, abriendo la agenda. ¿De dónde viene Loraine Crispín? Bueno, yo soy nacida y criada en San Pedro de Macorís. Soy del sector Barrio Las Flores. ¿Barrio Las Flores? Sí, de San Pedro de Macorís. Pero las flores están dando cosas buenas. Bueno, cabe destacar que en las flores nació una flor. Las flores, me lo di. Yo soy partidaria de cuando las mujeres inteligentes, y que son para todos, inspiración, digan, yo soy de San Pedro de Macorís. Quizá no me lo orgullece, saber que mujeres como Loraine Crispín puedan decir, yo soy de aquí, de San Pedro de Macorís. Claro. Loraine, ¿por qué tú aspiras a diputada? ¿Por qué? ¿Qué te nace? ¿Qué te inspira? ¿Qué te empuja a ti a aspirar a diputada por San Pedro de Macorís? Mira, realmente, para contarte un poquito la historia, yo fui candidata en el 2020, no sé si recuerdas. Sí, sí, sí. Fue mi primera experiencia, una experiencia maravillosa, porque tuve solamente cuatro meses para darme a conocer como candidata, en un proceso que era tan difícil porque no encontrábamos en COVID en ese entonces. Pandemia, limitaciones de más. Además, yo no tenía una trayectoria política. Sí, vengo de una familia que son política, ¿verdad? Mis padres, más de 40 años en partido político, pero yo era antipolítica. Pero, ¿qué pasa? En el 2018, yo decido integrarme en la política porque, de alguna forma, de buscar qué hacer en mis horas libres, como veían mis amigos participando en la política, recuerdo como hoy que dije, me voy a involucrar. Bueno, asistí a una reunión política y cuando llegué allí, pues yo decía, ¿y qué es esto? Yo no sabía que era ni comité de base ni nada de eso. No es mi mundo. No es mi mundo. No es lo mío. Así es. Entonces, tú sabes que en el 2019 pasa lo que es la ruptura del PLD, donde se conforma lo que es la fuerza del pueblo. Diría yo que eso fue una oportunidad grande para mí. ¿Por qué? Porque la mayoría de estructura de la juventud se fue al PLD y prácticamente la fuerza del pueblo era un partido que se conformaba desde cero. Pues yo me quedé en la fuerza del pueblo. Y decirte que fue un proceso muy difícil para mí, porque yo recuerdo, como hoy, mi padre me llamó y me dijo, hija, ¿y qué tú vas a hacer? Porque él se quedó en el PLD. Y yo, bueno, papi, tú me enseñaste a ser una personalidad. Y si mi camino político inició siguiendo el líder, el líder Fernández, eso quiere decir que yo debo estar donde él es. Donde es el líder. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que hacer un partido nuevo había un poquito de dificultad para conformar las boletas porque no había candidato. Pues entonces la directiva del partido, como vio mi desarrollo y liderazgo dentro del partido, decidió colocarme en la boleta de la fuerza del pueblo, de los diputados, para completar esa plaza. Y decirte que a mí me preguntaron, ¿tú quieres ser candidata? Yo me enteré después. O sea, dame tu nombre con lo que veis y tú vas. Yo me enteré después. Y recuerdo cuando me dieron la noticia, yo ni me lo creía. Y cuando le comunico al equipo de la juventud que ha estado trabajando conmigo, me dicen, pero vamos, dale. Y realmente decirte que yo no creí en el proyecto a medida que esto fue cogiendo color. Y la verdad, aunque no pasé, candidata electa en el 2020, fue una experiencia maravillosa. Es una experiencia maravillosa porque participar por primera vez en un proceso de tres meses y sacar casi tres mil votos en una primera experiencia. Es mucho que decir. Es mucho. Es mucho. Así fue que surgió mi candidatura en ese primer proceso. Algo importante, Lorraine, que entramos de una vez en materia, que habló y dijo que era de San Pedro de Macorís. El pueblo quiere saber a qué se dedica Lorraine, qué fue lo que estudió y qué es lo que hace actualmente fuera de la política. Bueno, realmente decirte que yo vengo de la carrera de marketing, ingresada de la Universidad Central del Este. Llevo tres másteres, dos en España y una aquí en la misma universidad. Decirte que yo realmente desde mi primera experiencia surgió lo que es una fundación, fundación Reglando Sonrisas. No sé si has escuchado. Me he escuchado. Si nosotros de aquel primer proceso, cuando terminó todo, decidimos qué vamos a hacer ahora. Pues entonces como la idea es de seguir sirviendo a la sociedad, pues entonces surgió lo de la fundación. Nosotros allí damos curso, talleres de emprendimiento. Más que darle un pescado, le enseñamos a la población a pescar. Y realmente diría yo que es en mi mundo servir a mi pueblo de San Pedro de Macorís. Mire, ya que usted está hablando de servir, conocimos que nació en San Pedro de Macorís. Obviamente tiene que ser así, Barrio Las Flores. Ya me doy cuenta que tiene una fundación muy linda. Eso está chulo, ¿no? Pero vamos a hablar de lo que quiere Lorraine. O sea, lo que pinta Lorraine. Vamos a hacer una pregunta que es la que se hace en la mayoría de la población. Yo quiero saber, en su opinión, ¿usted cree ya, entrando en materia directa, si cree que las leyes deben ser cambiadas para temas de seguridad pública como candidato? ¿Usted va con esa propuesta o con esa idea cuando ocupe la curula ahí en la Cámara de Diputados? ¿Pero a qué leyes te refieres? Me refiero a las leyes, o sea, me refiero a la seguridad ciudadana en sí. Sí, yo creo que hay muchas leyes que ya están selectas, ¿verdad? Que deberían de revisarse y hacer cambios porque las cosas se van actualizando actualmente. Entonces creo que allí hay muchas leyes que se trabajaron en un principio, pero deberían de actualizarla para actualizarla con las cosas que están pasando actualmente en la sociedad. En ese mismo tenor, Lorraine, para Nariz un secreto, que San Pedro de Macorís es una ciudad olvidada, que los petro-macorizanos han estado por muchos años como novia de pueblo, esperando que alguien llegue a resolver situaciones y lo que hemos tenido han sido promesas incumplidas. Y en ese tenor, yo quiero saber si Lorraine Crispín sabe el reto y está dispuesta a asumir el reto como diputada aquí en San Pedro de Macorís. Claro que sí, así es. Mira, como decía yo ahorita, mi eslogan es una nueva visión de la política. Yo tengo un reto muy grande, ¿verdad? Muy grande. Muy grande. Es un desafío total. Es un desafío. Y digo yo que realmente ya estamos cansados de esos políticos tradicionales, aquellos que vienen justamente en tiempo de campaña para buscar el voto, pero tú no lo ves después que son electos. Yo creo que eso debería de cambiar. El pueblo San Pedro de Macorís necesita personas que estén contigo en cada momento, sin importar que estemos en campaña. Yo entiendo que aquí, una vez los candidatos ya ganan, sin importar de qué partido pertenece, se debería hacer un bloque. Un bloque de diputados, en ejemplo. Un bloque de diputados donde todos peleen en conjunto por la necesidad de nuestro pueblo San Pedro de Macorís. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces cuando los candidatos son electos, cada quien pelea a su favor. O si otro partido al que tú no perteneces tiene una buena idea, tú no lo quieres apoyar porque no viene de tu partido. Y yo creo que una vez todos ganemos, debemos empilear en conjunto. Si logramos hacer ese bloque y que todos peleemos por la misma línea, por la misma problemática de San Pedro de Macorís, yo creo que vamos a tener muchos resultados positivos para nuestra provincia y estaríamos mejor. Lo que es que un diputado está para someter y aprobar leyes que vayan a beneficio de la colectividad. Lamentablemente hemos visto que los políticos se han acostumbrado a las dádivas. Estaría Lorraine Crispin en la discusión de tratar, no de cambiar, porque cambiar es imposible. Pero se empieza. De empezar a cambiar ese modelo tradicional obsoleto de más, de política que actualmente tenemos porque no es bueno, ¿cierto? Ahora mismo cualquier persona que quiera aspirar tiene que invertir un saco de billetes porque si no, no hay forma. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es que es una era digital? Yo creo que la inversión tiene que ver. Los tiempos están cambiando. Tú no vas a comparar una política tradicional como anteriormente se hacía a la política de ahora digital. Ahora sabemos que los medios de comunicación, las redes sociales es lo que venden. Fácilmente un político invierte más en redes sociales que en afiches. ¿Usted cree que gana? La pregunta es para abajo, ¿pero usted cree que gana? No lo sé. Vamos a dejar que Lorraine Crispin sea que la conteste. Realmente a través de las redes sociales tú tienes más alcance. Definitivamente. Porque tú llegas a más población, te conocen más y esto, pero realmente un factor importante es el contacto con la gente. Ese también es un factor. ¿Se siente Lorraine Crispin ser una mujer cercana a la gente? Claro que sí, claro que sí. En la política y fuera de la política, porque te digo a ti, si hoy me dicen, Lorraine, ¿qué tú quieres? ¿Te quedas con la fundación o te quedas con la política? Digo que me quedo con la fundación, porque la satisfacción que tú sientes como ser humano cuando tú puedes ayudar a una gente sin ningún interés, eso no tiene precio, la verdad. Mira, yo quiero aprovechar a todo el que nos está escuchando, que nos está viendo, que escuche esta respuesta de Lorraine Crispin, quien es candidata a diputada por la Fuerza del Pueblo. Y yo quiero saber, ¿quién es Lorraine Crispin? ¿Cómo te definís? Bueno, la verdad, una persona muy humanitaria, cercana a la gente, con un don de servicio increíble. Porque como te dije ahorita, la satisfacción que yo siento como ser humano cuando tú haces esto, no tiene precio. A veces, dice un dicho que la felicidad son pequeños detalles. Y realmente hay pequeños detalles que te llenan, quizás, de tú tener un regalo súper lujoso, la verdad. Mire, tenemos, perdón, tenemos por aquí Lorraine Crispin un boletín final de encuesta de la red informativa de los candidatos a diputados de la provincia de San Pedro de Macorís. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Vemos por aquí, vemos por aquí, vemos por aquí, vemos aquí, sí, claro. Estamos aquí, boletín final de encuesta de la red informativa, aquí lo tenemos. Que usted obtuvo un 38,6%. ¿Cómo usted se siente con eso? En el segundo lugar, por debajo de que actual diputado y aspirante a diputado Luis Gómez por el partido PRM. ¿Cómo usted se siente al saber eso? ¿Ahorita usted no lo sabía? No, claro que sí. Bueno, me siento muy contenta y muy orgullosa por el respaldo que he recibido de la población desde mi primer inicio, en el 2020. Porque realmente, como me dice mi equipo de trabajo, Lorraine, yo no sé qué es lo que tú tienes, pero que tú le caes bien a la gente. Y es más bonito así cuando la persona te sigue porque siente en su corazón seguirte, no porque ninguna otra persona le diga, apoya a Lorraine. Y realmente es tú hablarle a la gente con el corazón y eso se transmite. Ya el político no puede engañar a la gente inventándole cosas. Realmente la gente siente cuando un político le está hablando de corazón. Y si yo soy la nueva generación de la política, yo no puedo actuar igual que esos políticos tradicionales. ¿Y por qué el político en tiempos de campaña siempre tiene buenas caras, siempre es amable? ¿Por qué le van con mucha mola? O sea, tú eres de las políticas. Yo quiero saber, si tú eres de las políticas doble cara, que en tiempos de campaña son un amor. Son personas que a todos dicen que sí, son amables, a todo el mundo le abren las puertas. Pero al momento de ganar las elecciones es otra cosa. Se esfuma. Sí, se esfuma. Mira, por eso yo te digo que yo tengo un reto muy grande porque yo estoy luchando para llegar, yo no he llegado. Entonces, cuando yo llegue, que Dios me dé la oportunidad, que así será Dios mediante, entonces el pueblo me podrá juzgar. Porque si yo estoy vendiendo una nueva visión de la política, yo tengo que hacer todo diferente, no actuar como esos políticos tradicionales. Y lo que la gente se queja en este algo simple de eso mismo, que el político viene y se acerca en proceso de campaña y tú no lo puedes, tú no lo vuelves a ver más. Mucho beso, mucho abrazo. Pero es que decirte también que el pueblo, yo sé que la política está muy contaminada y que ahora el tema de los recursos y esto, pues es importante también en todo ese proceso. Pero yo entiendo que nosotros, la nueva generación, no vamos a cambiar la política, pero podemos mejorarla. ¿Cómo? Llevándole mensajes de conciencia a las personas o a la población de que no vendan sus votos realmente. Yo sé que en ese día, pues surge lo que es mucho motivación económica para que la persona venga. Yo quiero saber, candidata, usted cree que, conociendo la idiosincrasia del dominicano, ¿no? Mentira. ¿Usted cree que el dominicano, escuche esto, usted cree que el día de las elecciones, no las votaciones. Claro, está pena, claro. ¿Usted cree que van a dejar pasar 500, 300 pesos? No. ¿Usted es concientizándolos? No, pero sí te lo puede concientizar de la siguiente manera. Cogen todo lo que te den, pero vota por conciencia. No, no, eso no. Nosotros no la preguntan, vamos a escuchar. Y no quiero que me pase, dueño Estibius. Y esto es lo que te voy a hacer. Lánzala. Tenemos un senador, cinco diputados. Sí, dueño Estibius. Ok. ¿Cómo tú catalogas la actual gestión legislativa, tanto del senador como de los diputados? Oh, así no. General, general. La gestión de cada uno de ellos. Diputados, senadores. Mucho cuidado al responder ahí, bien. No, no, que sea ella. No, que sea ella. Yo te puedo decir, yo te puedo decir que si esa entrevista es para Loraine Crispín, debe de preguntar. No, pero se puede preguntar. Bien, bien, bien. ¿Para Loraine Crispín? Bueno, eso es que no va a bajar. Vamos a tirarla. Eso es que ahora va. Yo tengo una pregunta, que no nos podemos ir de este set sin que el pueblo de San Pedro de Macorís escuche esa gran respuesta. Y es que yo quiero saber de manera personal, y yo sé que todos los petromacorizanos también, cuál es esa propuesta que tiene Loraine Crispín para luego de que esté en la Cámara de Diputados poderla ejercer en San Pedro de Macorís. ¿Qué propuestas que puedan transformar a San Pedro de Macorís tienen? Mira, estamos trabajando varias propuestas, pero te voy a mencionar tres de las que estamos trabajando principales. El tema de los adultos mayores, diría yo un nicho muy abandonado por el Estado. ¿Por qué? Porque son personas que han trabajado toda su vida. Lo mínimo que merecen es tener una pensión digna. Y la verdad, nuestros adultos mayores no tienen esa pensión digna. Y lo que pueden conseguir su pensión, pues con dificultades, porque a veces si no tienen las relaciones adecuadas para poder conseguir esa pensión, no lo tienen. Yo creo que eso debería de acabarse. Necesitamos una mejor calidad para nuestros adultos mayores. Necesitamos más garantía de salud para ellos y que puedan tener una vivienda digna. Nosotros tenemos que enfocarnos en leyes que vayan a favor también de nuestros adultos mayores. Y qué decirte de la juventud, ¿verdad? Una parte también muy abandonada, porque cuántos jóvenes sin oportunidad de estudio, el deporte está muy descuidado en ese entonces. Actualmente, diría yo que nuestros jóvenes se están convirtiendo en ninis, personas que ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. Y tampoco estamos recibiendo una educación de calidad. Yo creo que tenemos muchos jóvenes con muchas ganas de estudiar, con muchas ganas de poder desarrollarse en el ámbito deportivo, pero realmente no reciben ese apoyo del Estado. Y yo entiendo que también, sin importar a qué partido tú pertenezcas, si usted es un joven que tiene las cualidades para beca o para cualquier ayuda del Estado, pues el Estado se lo debe de ceder. ¿Por qué? ¿Qué pasa muchas veces? A veces porque tú no eres de mi partido y tú necesitas una ayuda. Cosa que se está viendo mucho. No te molesta. No te molesta. Mencióname, mencióname. ¿Dónde se ve eso? Yo le voy a decir una cosa. Está bien, no lo mencione. Déjalo así. No, espérese. Váame el lío. Espérese. Yo no voy a llamar el lío. Ay, mamá. Pero yo le voy a decir una cosa. Lo que está a la vista no necesita espejuelo. Tenemos otra pregunta para Lorraine. Claro que sí, claro que sí. Agradecer, agradecer, Manuel Jiménez a nuestro patrocinador, patrocinador oficial Manny Audio. Claro que sí, claro que sí. El papá de las bocinas. Definitivamente. Amplificado. Y mi amigo, ¿eh? Eso lo dice la voz. Claro, la voz. Mire, cerramos con las expectativas de las próximas elecciones, tanto municipales como presidenciales. Lorraine, Cristina, para cerrar. ¿Qué te esperas? ¿Qué las expectativas? ¿Qué me opinas? ¿Qué me dices? Rápidamente. Mira, decirte que esta va a ser una elección es muy concurrida, ¿verdad? Y dirían también muy complicada porque realmente están participando muchos diputados con muchas cualidades. Y a las sorpresas. No, no, yo no sé cuál es el melado que hay tanto en el ayuntamiento como en la Cámara. Tres millones de gente esperando alrededor y dos millones de personas. ¡Bien! 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 Yo quiero ayudar a Lorraine. Ya, una preguntita rápida para... No, yo sabía. Para que ella pueda... No, yo sabía. Es que ella necesita conectar con el pueblo de San Pedro de Macorís. Y yo quiero que... ¿Usted quiere decir que Lorraine no está conectando con el pueblo de San Pedro de Macorís? No, yo necesito que tú escuches mi pregunta. Yo necesito que escuchen mi pregunta y que Lorraine la pueda responder. Y el que nos está viendo, nos está escuchando, preste la atención a esta respuesta. Yo quiero saber por qué el pueblo de San Pedro de Macorís debe darle una oportunidad a Lorraine y Crispín. Mira, no solamente a Lorraine y Crispín diría yo, a la nueva generación. Porque es que ya las personas que están ahí como diputado son personas ya que tienen mucho tiempo ocupando esas cosas. No, pero no, yo digo lo que... Realmente... No, pero no, pero también... Eso no me gustó. Eso no me gustó. Porque si te pido mucho... Son pasas. Realmente... Están haciendo un buen trabajo, no importa que tengan mucho tiempo. Pregunta, pregunta. Conteste, por favor. Y que quede libre. Ay, ay, ay. Y graben esto. Graben esto. Atención, país. Mira, realmente Lorraine y Crispín vienen con una nueva visión de la política. Yo entiendo que San Pedro necesita más. Necesita también una nueva generación con nuevas ideas. Realmente que puedan ofrecer nuevas alternativas para nuestro pueblo de San Pedro de Macorís. Y no solamente para la República Dominicana, sino para cada uno de los municipios. Entiendo que tenemos todas las cualidades de poder representar a nuestro pueblo de San Pedro de Macorís en la Cámara de Diputados. Y sobre todo, servir al pueblo, no servirse uno como hacen muchos candidatos, la verdad. Y yo entiendo. Y yo entiendo, y yo entiendo que realmente diría yo que a veces el pueblo es culpable de la persona que coloca ahí en ese entonces. Porque, por ejemplo, yo te estoy pidiendo ese voto de confianza ahora. Pero si Dios me da la oportunidad de llegar y Lorraine lo hace bien, aunque yo te venga con esa motivación económica, debería de darte un voto de castigo. Y yo creo que nosotros somos quienes decidimos a quién queremos ahí que nos representen en la Cámara de Diputados. Ahí estuvo la respuesta de Lorraine Cristina, candidata a Diputada por la Fuerza del Pueblo en San Pedro de Macorís, obviamente, agradecer, agradecer a Manny Audio, el papá de las bocinas amplificadas, frente a la Escuela Niña en la Avenida Independencia. De modo que esto es Abriendo la Agenda, en Agenda 24 Horas. Gracias al licenciado Jesús Rosón, Lisset Vázquez, un servidor, en Manuel Jiménez, la voz, Lorraine, muchas gracias. Gracias a ti.